Cuba Información No voy a hablarte de política, solo quiero invitarte a que vengas como refugiado a una casa de campo en Cuba, para que no tengas que correr el riesgo de morir en una playa turca o de ser apaleado por la policía húngara. La mía es una casa de campo muy modesta, pero estarás rodeado de gente buena y alegre que te brindará café en las mañanas y compartirá contigo la comida que haya. Conocerás gente trabajadora que lo mismo te hablará de la injusticia del bloqueo de Estados Unidos a mi país, que de lo mala que sigue estando la cosa, o sea, la economía doméstica en Cuba. Y también debatiremos de la guerra civil en tu país, del genocidio en Gaza, del tiempo o del fútbol en España. Las barreras del idioma, la religión o las costumbres no serán problema, como no lo han sido para otros compatriotas tuyos. Estudiarás en Cuba una carrera si lo deseas sin pagar un centavo. Tampoco pagarás un peso por los tratamientos médicos o psicológicos si los necesitarás. Esta es mi humilde propuesta, vente a Cuba, a una casa sencilla con gente sencilla. De paso, conocerás la Cuba real, un país bien alejado de la caricatura construida por los mismos medios que mienten despiadadamente sobre el tuyo, Siria. Y cuando el conflicto allí termine y decidas regresar, llevarás experiencias maravillosas. Regresarás a tu casa, de eso estoy casi seguro, sintiendo el deber de ayudar a los tuyos y de luchar por construir en tu patria una sociedad mucho mejor.